Acá en el Mirador Plaza La Bandera, en conjunto al Club Andino Patagónico, a los bomberos en su cuarta compañía, también a los vecinos y vecinas, a los niños y algunas empresas privadas como el Hiper Patagónico, como también Aguas Patagonia, que nos vinieron a ayudar en una actividad que se llama Rappel Verde. El Rappel Verde es una actividad que mezcla una disciplina deportiva de la escalada, que es el Rappel, más la educación ambiental. Y aprovechamos de hacer deporte, pero también de descontaminar este lugar que es un mirador que muchas veces la gente, de mala manera, obviamente, bota desde latas de aluminio, botellas de vidrio, plástico. Entonces los niños y los vecinos descienden acá con un arnés, con todo el equipamiento de seguridad y también después de ello sacan la basura y la suben y les vamos a mostrar ahí después cómo se hace la segregación y después tenemos la última etapa que es el reciclaje. Esta es una actividad familiar donde participan todos y finalmente lo que hacemos es descontaminar nuestra comuna porque es para nosotros mismos, también para quienes nos visitan y finalmente es un trabajo en equipo donde el cuidado de la ciudad pertenece a cada uno de los que habitan ella. Estas actividades se van a seguir realizando para finalmente tener conciencia para cuando se venga el reciclaje, ¿no? Sí, por supuesto. Esta es la primera etapa en la formación de la conciencia, ¿cierto?, de poder descontaminar primero, de reciclar en segunda parte y la estamos realizando hoy día en el mirador Plaza La Bandera. Vamos a ir al mirador Río Simpson que es del sector del Bypass, ¿cierto?, en la costanera y también tenemos otra disciplina que se llama el kayak verde que es precisamente mezclar la disciplina deportiva del kayak más descontaminar nuestras laderas de río y del lago. Así que invitar a los vecinos a formar parte, a que revisen las redes sociales, a que revisen también las páginas y que vean y se vayan informando de las actividades que vamos realizando. Y finalmente también comentarles que ya comenzó y está en revisión del gobierno regional para el financiamiento de ocho puntos limpios de lo que es la primera etapa de nuestro sistema de reciclaje municipal, el primero en la región de Aysén y el primero en nuestra comuna y que estamos trabajando con empresas privadas, con fundaciones también, porque precisamente ellos van a generar la transformación de la materia prima para que ocurra reciclaje real en nuestra comuna y no sea que nos llevemos la materia de reciclaje a otras regiones de Chile. Finalmente también hacerle un llamado a los vecinos, hoy día nos encontramos descontaminando estos lugares, pero hacer un llamado a cuidar, a cuidar los espacios porque hoy día vemos que esto es simplemente una falta de cuidado de nosotros mismos y obviamente a no tirar basura, a llevarse la basura para la casa y que esta responsabilidad de tener una comuna limpia es de todos. Hoy día es una actividad de Rappel Verde, se llama, enfocada a los niños, que ellos puedan venir a aprender a hacer descenso, un poco de escalada, con el Club Andino Patagónico, que es un experto en la materia y aprovechar de hacer una limpieza del sector y así generamos conciencia ambiental desde los más pequeñitos y acompañados de la familia y aprovechamos de hacer separación de residuos también. Aprovechemos de hacer una invitación entonces para las próximas actividades. Sí, mira, tenemos la siguiente el día 25, sábado 25 de febrero, en la jornada de la mañana, en el sector ubicado en el mirador del Bypass, donde vamos a contar con la compañía de las organizaciones que reciclan, la comunidad, los bomberos, perdón, con la unidad de rescate en altura, kayak y todos aquellos que se quieran sumar a esta jornada de descontaminación de la ribera del río Simpson en esa oportunidad. Bueno, tenemos una tremenda noticia que darles a través de este trabajo conjunto, a través del convenio que se estableció con la Municipalidad de Coyhaique, fecunda Patagonia y hoy día la incorporación de Patagonia sin residuos, además del trabajo que hacemos como Corporación Patagonia Viva, estamos armando un proyecto para implementar un centro integral de reciclaje acá en Coyhaique, destinado a poder resolver las problemáticas que tenemos en términos medioambientales y en poder asegurar la correcta disposición de los residuos que están presentes en nuestro hogar, en nuestras empresas, en nuestros parques, lamentablemente hay que decirlo, pero que todos podemos darles una segunda vía atrás del reciclaje. Por eso para nosotros es tan importante como Corporación están hoy día aportando nuestro granito de arena, enseñando sobre la diferenciación de los residuos, que hay muchos de ellos que están hoy día presentes aquí en el mirador al final de la calle Condel, que son reciclables y que podemos, por supuesto, tomar conciencia de que no es necesario arrojarlos a la naturaleza simplemente guardando esa latita de aluminio o aquel envase que vayamos a utilizar cuando consumamos algún producto, lo guardemos en el bolsillo y lo podamos llevar el día de mañana a los centros de reciclaje, donde también proyectamos tener centros de reciclaje ubicados dentro de la ciudad de Coyhaique, no solo de la parte exterior, sino que poder ir potenciando todo el desarrollo sustentable de nuestra región y, por supuesto, de nuestra comuna. Principalmente bomberos, estábamos en caso de apoyo, aprovechamos también de mostrar a la comunidad lo que hacemos nosotros como especialidad. Ahora realizamos un ejercicio de rescate de un bombero, el cual se hizo pasar por víctima, para poder lograr la atracción y demostrarle al público y a los asistentes a la actividad, cómo trabajamos nosotros para la detracción de pacientes en caso de caída en desnivel. ¿Qué le dirías a la comunidad finalmente que pasa al río? Bueno, aprovechando también el tema de la descontaminación, un mensaje para toda la comunidad. Que principalmente se lleven la basura de vuelta a la casa, para que evitemos que se puedan producir incendios, contaminación y, sobre todo, tengamos una patagonía muy limpia y saludable para todo el mundo y, sobre todo, para nosotros. Llamar al autocuidado, sobre todo el autocuidado, si van a realizar actividades al aire libre o simplemente una parrillada. Hay que tener bien claro que hay combinaciones que no son muy recomendables y, sobre todo, como se les indica, el autocuidado, precaución y, sobre todo, cuidado con los niños al estar cerca de un río. Invita a los niños a que vengan a participar porque quiero un mundo limpio.